Ahora sí, mi víctima se llama... ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto, mi nombre es Paco, bienvenida. Vamos a empezar todo vistiéndote con un arnés y va a venir una explicación de lo que vamos a hacer durante el salto. Esto es bien sencillo, lo más importante es que te diviertas, ¿sale? Ahora lo puedes. Y de compañero, ¿viene? ¿Cómo te llamas? De bien. Hola, de bien, mucho gusto. Ahorita baja Demis y ya nos preparamos, ¿sale? Perfecto. Perfecto, Lizeth. Así vamos a ir en caída libre y segundos después te digo, abre los brazos. Dóblalos hacia el frente, 90 grados. Aquí, sí. Eso. Separa los pies sin estirar. Descrúzalos. Y a la cámara saludamos. Mandamos besos y decir todo lo que quieras. Hayamos en el aire y esto se acaba cuando te digo, voy a abrir, te agarras de nuevo del arnés y enseguida viene un galoncito que es la apertura del paracaídas, ¿vale? Ok. Listo. Hasta later. governments. ¡ úsas gracias! ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!